Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. ¡Odio a los mongoles! ¡Uy! ¡Los mongoles! No, los mongoles no iban a... Bueno, sí, también odio a los mongoles. Pero eso no iba... ¿Por qué no se ve? Me cago en la verga. Ya comenzamos con el programa. Cuando tú quieras. Ahí, perfecto. Vale. Ahora sí. Ok, estamos listos. Vamos a llevarnos unos sustitos con... Siete. No, mentira. Esto no lo voy a minimizar. Esto lo voy a dejar por aquí por si acaso. Porque yo sé cómo es la cosa. Yo sé cómo es la cosa. Yo conozco el sebo de mi gana. Esto lo dejamos aquí. Vale. Abrimos esto aquí. Perfecto. Ok. Eh... Reintentar... No, salió. No. Ok. Ok. Donde nos quedamos en el capítulo anterior. Resident Evil 7 Biohazard. Estamos aquí en compañía de la abuela. Recordarán a la abuela de... Eh... ¿Cómo se llama? The Layers of Fear. Era la abuela que le encantaba hacer body paint. Miren, aquí está su silla. Y bueno, está aquí. Esta es la abuela. ¡Uy! Bueno, nada. Estamos en una cena familiar. De la cual tenemos que ahora escapar. Ok. No tengo bien claro. Les repito. A ver, para... Mira. ¡Uy! Esto yo lo había agarrado. Bueno, nada. Una nota que no puedo leer. Por aquí ya va. Por aquí yo había agarrado cositas. Esto... Vale. Esto es un recibo. Por aquí habían cositas. Que yo había agarrado. Era mismo... Vale, sí. Esto... Vale. Esto lo dejé para que lo leyan en el episodio anterior. Así que... Mira. Lo dejo aquí. Aquí. Esto. Muy bien. ¡Uy! Hierba. ¡Oh! ¡Pasa la hierba, mi negro! Lo que queda de la abuela. Pues sí. Lo que queda de la abuela. Que no me deja de ver. Esa vieja es pervertida. Bueno. Le gusta el body paint. Que ojo. No critico a la gente que le gusta el body paint. Pero... Cuando tiene cierta edad yo creo que ya deberías... Dejarte hacer body paint. ¡Cierra la puertita! No me gusta la puerta abierta. A ver, camarada. Camarada no. Ojo. ¡Qué palabra tan asquerosa! Eh... ¿Qué? Aquí necesitamos una llave. Sí, sí, sí. Ya sé que no tengo llave. Está cerrado. Yo sé que está cerrado. Ok. Necesitamos localizar una llave. Ok. ¿Aquí hay algo? Una bota. Militar. Apestosa. Muy interesante. Y poco más. Mira. A ver, dudo mucho, dudo mucho que hayan dejado la llave en la misma habitación donde está... No sé. No sé qué no queda. En lo personal no tiene sentido. Ah, bueno. También no olvidemos este excelente trabajo de cirugía. Por parte de esta familia de paletos. Le podría decir. Que me cortó... Mi mujer me cortó la mano. De un tajo. Y ellos me la engraparon. Y bueno, mi mano vuelve a ser... Lo que era antes. Menos mal que a la izquierda. Yo soy un diestro. Diestro en las artes del engaño. Con los puños. Lo puedo romper con los puños. ¿No? La hierba para más tarde. Pues sí. La hierba para más tarde. Este. Vale. Entonces necesito buscar algo para romper esa caja. Y algo para romper este celo. A ver. Un cuchillo y un palo. Un palo. Mira. Garaje. Wow. Si no me lo traducen. Pues fíjate que ni me entero que era el garaje. Ok. Cerrado con llave. Hola. Estoy... Les digo que ahorita estoy muy graciosito. Pero cuando comience a ponerme en tensión y asustarme. Pues ya veremos. Ya veremos quién sería ahora. Hola. Oh. Disculpe. ¿Qué viene? 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 ¿Qué lo escucho? ¿Qué lo escucho? ¿De dónde me escondo? Nada Es mi fin Se acabó Es mi fin ¡No! La verdad sí La verdad sí No me gusta como cocina su mujer No me gusta como cocina su mujer ¡Corre! ¡Corre! Papito mi rey ¡Corre! ¡Por favor! No me gusta como cocina su mujer Y no es nada contra su mujer Es como cocina ¡Uf! ¡Jasús! Está usted mamadísimo Para su edad La verdad Se lo tengo que Lo tengo que reconocer A ver La abuela Eso La puerta cerrada ¡Uy! La abuela ¿Dónde se fue? Se fue a hacer body pain Se fue a hacer body pain A ver Señor Si tan buena está la comida ¿Por qué no se la come? Me cago en la verda De verdad Sí ¿Cómo voy a arreglar esto? A ver Usted lo rompió ¿Estamos tontos? A ver Si deja Si deja la pala Uy que viene No te preocupes Sigo aquí Ah que bien Pues yo La verdad me quiero ir Yo sinceramente me quiero ir Pero este hombre no corre ¿Le cortaron la mano o la pierna? Señor Espérese Hostia A ver No Aquí me agarra Me mata Aquí me mata Aquí me mata ¡Aresco idiota! ¿Por qué me metí por aquí? ¡No señor! ¡No me pegué! ¿Pero por qué la agresividad? ¿Solamente porque no me comía comida? Señor 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 Permiso Nada me mata Me va a matar Gracias De verdad Usted es muy amable La verdad Creo que tenía que hacerle el lío Tenía que venirme para acá Señor Señor Mire A ver Le cuento Mira aquí hay una llave Esta me la llevo Sí, sí Lo que tú quieras ¡Uy! No leí de qué llave era ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Quién es esta? Mira Toma por culo No me importa Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano Oye Pero es que no sé Dónde esconderme Y me estoy muriendo ya No tengo para curarme ¿Verdad? No En lo que empiezan Los sustos Empiezan Lamentadas de madre Y todo Pero me cago en todo Claro A ver Déjenme un momento Revisar Mi inventario No No Aquí Eso Creo que Ah, mira Mis signos vitales Perfecto Llave de la tramp Perfecto Trampilla Mira Me piro Me piro vampiro Uy, ya va Un momento Ah, este es el Que le cortaron a otra mano El hijo Creo que es Es una pinta De drogómano No, mentira Bueno La verdad sí Un poquito Ahí está la foto De la chica Hola No hay nadie aquí Perfecto Uy Que viene Que viene Pero Vale Ábrete más Lento No pasa Ok Todo está bajo control Mira aquí hay otra caja Para romper Tiene pinta Se puede romper Ah, sí Porque estas Estas cajas Las recuerdo De Porque yo jugué La de un demo De Resident Evil 5 Si no me equivoco Una moneda Vale Súper útil Una moneda Obviamente Se la lanzó En la frente Y bueno Eso debe doler Como el culo A ver No tengo arma No tengo nada Así que Por favor Se les agradece Un poco de Consideración Hola Buenas Hola Hello ¿Es alguien ahí? Ah Una grabadora Qué conveniente Un mapita Perfecto Una hierba Y Un fluido químico Eso es para combinar con Hierba más fluido químico Es medicamento normal Vale Venga va Perfecto Creo que Según También tengo entendido Aquí es Esto es para Guardar las cosillas Que no necesito Como la moneda Creo que la moneda Por el momento No la necesito ¿No? ¿Cómo la muevo? Mover X Ah no Esto es para Para moverla En el inventario Mover Mover todo Mover A ver Voy a dejar la moneda Por el momento Aquí Las balas No Porque Quiero Tengo Tengo el presentimiento Tengo la fe Y la esperanza De que Voy a encontrar Un arma pronto Bueno Súper normal Ir a una casa Como esta Con esta gente Que pareciera Que no se bañara Desde hace como un año Y un año Se lo estoy poniendo corto Y oler Los calcetines Que están colgados Me parece Súper normal Claro Y de paso Hacer énfasis En que es una peste Ah hermano ¿Qué esperabas tú? Que oler a flores Mira me va a curar Porque Porque sí Ah Vale Una caja Que no sirve para Pues Mira Guardamos Guardamos Porque sí Hay que ir así Tengo entendido también Que en estos sitios En estas habitaciones Donde puedo guardar Y donde tengo Una caja de inventario Puedo Es una zona segura Que digo A ver Hay línea Ah no Eso es que no hay línea Es cierto O sea es que Tengo años Sin utilizar un teléfono fijo A ver No me jodan ¿En serio salí aquí? A ver Cierro la puerta ¿En serio diga? ¿Hola? Hello Moto ¿Qué le pasa a este? Cállate y escucha Si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Si esa cosa en tu muñeca Es un códec No lo pierdas Yo pensaba que eran grapas Pensaba que eran grapas De verdad En mi mente En mi mente Pensé que eran Grapitas Uy esto tiene pinta de Coleccionable Ojo Pero creo que hay que romperlo Esto tiene pinta de coleccionable Oye Ahora guardas en la moneda Y luego te piden Sencillo para En la boteta pues La verdad No me sorprendería Ok Mucha vuelta Mucho Mucho graciosito Pero A ver ¿Dónde está este buen hombre? Caballero Yo sé que usted Es un hombre trabajador Y quizás un poco Come pinga Pero Voy a dejar de asomarme En la ventanilla De verdad A ver Estamos en la misma Estamos en la misma Porque es que no he encontrado Nada para poder Abrir esto ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Me preocupa un poquito La verdad A ver Me preocupa un poquito Que no aparezca Bueno Al parecer no está aquí Ah vale Este sí Este es el típico puzzle De Resident Evil Que tengo que encontrar Esto La parte de abajo Del centauro Vale 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 Mira otro coleccion Si son coleccionables Si Ey Están Escuchen Como alguien Tocara Como si alguien Tocara el vidrio A ver Mira Hay alguien allá Vieron que hay alguien Espero que no sea el viejo La verdad No creo que te vea A ver A ver Como va a ser el viejo Y no puede entrar En su propia casa Si 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 Mira Señor policía Tiene que ayudarme Eh un momento A ver Vive usted aquí No Es esta Su casa No Lléveme por el enllanamiento Pero lléveme Vale Mire Hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien Déjeme decirle Fanáticos de Alex Mayland La que se encuentra Es un tanto sospechosa ¿No? Estoy de prueba Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño Como usted Este implicado Vale Señor Pero lléveme Muy bien Eso está mejor Nos vemos en el garaje Aquí hablamos Espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayudante 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 Qué esperanza las mías ¿Quiere ver mi esquela En los periódicos? ¿O quiere ser el héroe Que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Uy hermano Esto ¡Toma! A ver señor ¿Dónde está usted? Que ahora sí vengo yo Que su pala Su pala Mira Su pala Mis cojones Lo apuñalo Un momento Que me estoy devolviendo Por el coleccionable Está Yo sabía que era coleccionable La verga Ok Vamos al garaje Pero antes Vamos por el otro coleccionable Echarle mantequilla Al pan Para echarle Bueno En verdad El cuchillo sirve Para echarle mantequilla Al pan Para echarle mantequilla Al pan A ver Me gustaría como Curarme al 100% Porque es que me molestan Un poquito Las gotitas de sangre En la cámara Ok Vamos por allá Aquí vamos Oh que bueno Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtenlo Eh Sube la puerta ¡Fuera! ¡Espera! Ostras Esa pala Esa pala Está ¿En nivel qué? Esa pala A la mierda Voy a mataros A todos Señor Pero usted Está como un poco agresivo No sé Está como Un poco Pero, pero ¿A quién está atacando? El coche ¿Qué tiene que ver En esto? Cuénteme ¿Qué le pasa a usted? ¿Pero qué tiene que ver La llanta que está? Pero vamos a ver No, pero mala idea Pero esto Es mala idea Esto donde lo pongas Es mala idea Ah bueno Ni tan mala Vamos Arriba Hijo de tu madre Señor Le gusta Le gusta aplastar cosas Le gusta Le gusta Señor Mira Por si acaso Pero ¿Qué? ¿Dónde está? Pero que le pasa Este hombre Señor Eso no es una palanca Esa no es la palanca De cambios Esa palanca No es la de cambios Ostras Acabemos con esto Tú y yo Ostras Ostras Oh sí Vamos a dar un paseo Señor No, 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 no Joder What the fuck What the fuck Y el policía Ah, señor policía Señor policía Ahora no van a necesitar Su Bueno, bueno Espérate Señor policía Ya no van a necesitar Su arma, ¿verdad? ¿Dónde está su arma? Ah no, es un ayudante ¿Verdad? ¿Qué? Pero A ver Ostras Ya va a quedar Te vi algo debajo del coche Momento La pistola No me jodan Que la dejé ahí Debajo del coche No me jodan No me jodan ¿Qué? No, 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 no Ya va Ya va Ya va No, no, no No me digas No, no, no Espérate, espérate Pero Esto A ver Tuvo que haber terminado En algún otro sitio A ver Aquí Vale Momento Aquí Combinar Aquí Vale Tuvo que haber La A ver La pistola Tuvo que Aquí a ver No tiene mucho sentido No tiene Vamos a ver el piso bien Aquí está Yo sabía Vale Perfecto Perfecto Vale Vale De verdad ¿Qué me asusté? Mira Hijo desgraciado Te voy a meter un tiro en el culo Me asusté de verdad Se lo juro Sentí miedo de mí Bueno Nada Excelente esta escena Muy bien Muy sangrienta Me encanta La violencia Mira las Las motos aquí arriba Vale Ahora ¿Qué debemos hacer? Cerramos esto Deberíamos irnos De aquí A ver Yo supongo que por la escalera ¿Por qué no me deja subir por la escalera? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Ahora ¿Pero qué? Dios Pero este viejo ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Por qué me hace gastar munición? Ah no Mira No me la consumió Así me parece muy bien Señor Creo que le falta la mitad de la cara Se me cae la cara de vergüenza De verdad Oh mira Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Amigo Qué movida Ajá Entonces Le damos vuelta Y perfecto Vale Y por aquí había otra cosita Ah vale Ok 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 No pasa nada El viejo Está muerto Debería curarme por cierto Para estar al máximo de vida Aunque según mis lectores de vida No estoy tan mal A ver Primero Vamos a mover esto Lo quiero poner No si Estaba ahí Lo olvidé No dije nada No mentira Con pistola en mano ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Como si esta gente Tiene una pala Más afilada Que no sé Que la espada Del rey Arturo Eso está aquí Armando Gracias por ese like Bueno Abrete pues Abrete pues Abrete pues Ay pero qué bonita casa No da el malfario Para nada Es una casa hermosa Y la nota dice así Dispárame Dispárame No te voy a disparar No voy a gastar munición En esto Por Dios Montañas Arcley Arcley Creo que A ver Arcley me suena Púlgora Perfecto Monedita Perfecto Es que me encanta Me encanta la munición De monedita Digo la monedita Porque Bueno sin munición Porque es que Lo que Me imagino que esperan Me imagino que esperan Que Que le lance la moneda A la gente ¿Estás bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes no era Lo siento Pero Está Está muerto Puede que incluso Lo consiga ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo Explicártelo Necesitarás una especie De llaves Pero antes Salte la casa Vale Como si fuese Tan fácil Todo bien Todo bien Armando Todo bien Vale Supongo que Esta es la puerta Por la que quiere La chica Que salgamos A ver En aquí ¡Oh! Escopetita A ver ¡Uy! ¡Uy! Amigo Ya Vale, vale Tengo que buscar algo Para poner aquí Vale Para poner aquí A cambio De la escopetita Gracias por ese like Luis Gracias por ese like Poner algo aquí Y poner algo aquí Vale, vale Ok Aquí tenemos muchos puzles Tenemos primero El de la escopetita Tenemos después Las cabezas de Cerberus Y luego tenemos El águila Por donde comenzamos Que la diversión No pare Bueno Aquí tienen para leer Disculpen Papapapap Papapapap Ok Péndulo Ok El péndulo Me lo di Me lo puedo agarrar El péndulo Me lo puedo agarrar No creo que pueda No sirve Vale Excelente Joder La escopeta Ocupa demasiado Vamos a ver Que hay en la planta De arriba ¡Uy! La abuela Señora Ya fue a hacer Bodypaint Foto Foto de Evelyn 2 de mayo Del 2014 Mierda Hace 6 años En el 2014 Yo estaba subiendo Mi primer video A YouTube Vale Aquí necesitamos Una llave especial Vale Abuela Me voy No quiero decirle nada Porque me da un poquito De cosita Un caso A ver Estoy más tenso Que el A ver A ver A ver Pólvora Perfecto Un libro Vale A ver Que tenemos por aquí Otro libro Que dice Sí Ok Una Videocinta Una cinta de video Videotape Para los que Hablan inglés Nuestros compañeros Que hablan inglés No pueden ser Discriminados Mía Se llama La cinta Esto suena Como Un poquito Porno No mentira Ethan Please Watch this Eh Eh ¿Para cuándo? Joder Toda la vida Si encuentras esto Sé que no puedes Mucho No te has Lo ocurrido De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado un susto De muerte Jovencita Oh Joder Somos ella Vale Ok Tenemos que escapar Tenemos que escapar Tenemos que escapar Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Vale 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 Por aquí Mamá Que yo no soy tu madre Vete de aquí ¿Quién eres tú? Niña Por Dios Ostras Ok 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 Esto no me está gustando No 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 me gusta No 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 Pueltecita cerrada ¿Quiere de la derecha? No 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 Señora Us No sé si esto sea un buen escondite No creo que sea el escondite No, 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 no No, 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 no No, por favor No, por favor No, por favor Vete Váyase señora No te entiendo Esto es una bendición Adiós Que no interactúa No interactúa Que no puede interactuar Vale No sé No sé qué tengo que hacer Está ahí No sé lo que tú y todo estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? ¿Vican? Es que no sé si tengo que esperar a que se vaya No, 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 no No, no, no vengas aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ostros! No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Viene de regreso Viene de regreso Viene de regreso Vale, vale, vale Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Vale, vale Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Pero ¿Pero qué tengo que hacer? Ah, mira Aquí hay algo Ah, pues qué bien Ahora Oh, amigo Vale, vale La formita de la araña Que se Mira Por ahí estaba No Así Así Ahí No Me cago en la verga Pero ¿Estamos con todo o qué? No No Así ¿Pero qué leches? Así no Es que Puedo 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 acercarla Ah, vale, vale Tenía que acercarla Pensaba que era Pensaba que era Automático Vamos, vamos Pasa, flaca Pasa Me da un poco ¿Pero por qué ¿Por qué la grosería, señora? Está ahí parada Me voy Me voy Me voy Sí, 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 sí Señora Señora ¿Por qué usted es así? Pero Interactúa No parece ¿Cómo? No parece ser parte de algún tipo de Me... Digo, parece No parece Y bueno Vale Sí, parece serlo Pero Pero ¿Por eso? Utilízalo Dios Está más oscuro Que la boca de un lobo No, por favor No me hagan devolverme No me hagan devolverme Por favor Ahí está la señora A ver A ver, creo que tenemos que devolverlo Prepárense para el susto Señora 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 de las cuatro tíquetes Señora Señora, ¿por qué no se va un poquito a tomar por culo? De verdad Ah, mira Aquí hay algo ¿Qué dice atrás? No dice nada Vale ¡Astras! ¿A dónde crees que vas? Señora El coronavirus La distancia A ver Algo sí tengo que admitir De este juego Es que los viejos Tienen una ¿Cómo se llama? Una condición física Admirable Bueno Ya termina la cintita Es que yo creo que Estos son obviamente Tiempos de carga Pero Como que muy largos No creen Pues sí Son muy largos Exageradamente largos Para mi gusto La verdad Pero por favor Pero por favor Vengan a lo que me refería Con la pantalla de carga Para la pantalla de carga Tiempos de carga fastidiosos Ambientados en problemas De TV Pues sí La verdad Tal cual Ok Ya ese libro Lo De cierta forma Eso me molesta Que mira Si ya yo revisé Ese libro ¿Por qué me sigue apareciendo? No me lo pongan otra vez Yo sé que está ahí Y si puedo revisarlo Vale Pero Pero no me lo señalen Como si no lo hubiese revisado Porque es que me ponen Un poco así como Ya va ¿Eso lo revisé o no lo revisé? Ah Saca el happy De mierda Ese que cogimos Del salón Y llévalo a la área De procesado ¿Quién dice? Margarita Esa debe ser la mujer Juan Carlos Gracias por ese like Esa debe ser el nombre De la mujer Si no me equivoco Otra monedita Que no me sirve para Mira Vale Ah Vale Oh Mira la escopeta Vale Necesitamos Una llave Uy Tengo el inventario ya lleno Me cago en su padre Tengo el inventario ya lleno Y no he encontrado sitio Para dejar Ajá Esta puerta Quieto ahí Es la policía ¡Alto! ¡Policía! A ver Creo que voy a tener que Mejorarle la sensibilidad Porque creo que lo siento Como muy lento No sé si sea posible No lo he revisado mucho Joderito Una llave también aquí Vamos corriendito Esto lo puedo abrir Medicamento Vale Ah vale Este es el pasillo principal Vale Vale Esto suena como a baño Vale Hierbita Perfecto Que es lo que tú tienes Con la hierba del rey No sé si así dice la canción La verdad me la suda mucho Uy excremento Esto es literalmente Un baño de mierda ¡Oh! Una pieza De algo Estatua de madera Vale pero ¿Por qué no me Ah no tengo espacio Me cago en días En días no No me cago en días Me cago en todo Y dale con la monedita Yo de verdad espero que la moneda sirva para algo A ver Una cosa que pude hacer No sé si sea posible Y si me tome mucho tiempo Es volver a la veintiúnica Sala de guardado Que conozco Dejar las cosas E intentar volver aquí Porque he visto lo visto Es que necesito espacio En el En el inventario Para poder Continuar Porque es que no Abuela ¿Usted sigue ahí todavía ¿En serio? Abuela Váyase a dormir A ver Estoy intentando Ubicarme Ah salimos Por la puerta Sí 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 Voy a ir rapidito A dejar cosas En el En el almacén Por aquí Estoy muy nervioso Aunque también es cierto Momento Perfecto Perfecto Vale Creo que eso Me abriría Pensé que me abriría Un espacio En el almacén En el inventario Que digo Vale Que no Vale Movemos Las moneditas Todas Vale Movemos Por el momento Voy a mover esto también Esto lo pongo aquí Esto ya lo vimos Lo muevo Esto lo pongo aquí Esto no creo Que sea necesario Ponerlo En la cruceta A ver No El que va a poner En la cruceta Es Ah que son los mismos Mira sí Vamos a poner La cruceta Vale Creo que ya tenemos Espacio suficiente En el inventario Vamos a guardar Aprovechando Que estamos Sí Y ok Vamos a intentar Volver a donde Estábamos Me estresamos Bastante Como corre Este hombre De verdad Y de paso Se va quejando Mientras corre Pero que es Odio como suenan Estas puertas No sé Odio todo Abuela Abuela Vayas a dormir Vale No Por aquí Ya lo vimos Ahora sí Esto me lo llevo Estatua de madera Ok Perfecto Esto lo cerramos Lo cerramos Bueno no Porque Si llego a entrar De casualidad Aquí otra vez Y me veo Que me están señalando Las gavetas Us Señor Yo no voy a gastar munición En usted Usted es un comepinga Así se lo digo Usted es un señor comepinga Lo que en resumen Significa Que estás jodido A ver No creo que tenga Que atacar Pero que si se Pero que si Está mamadísimo Y no puedo matarlo Señor Señor Voy a aplastarte Como a un gusano Espero que Toma En la cara Toma Uy Toma Que se molestó Que se molestó No le gustó Que le disparara En la carita No tiene sentido Lo que estamos haciendo Y yo siento La bendición Corriendo Por mis nalgas Señor Señor Usted está Como que mierda Toma Ostras No sé Cómo me escapé De ese golpe Y esta vez Por favor No se levante Si es tan amable Gracias Vale Estatua de Ah Agarramos la cosa Esta de estatua De madera ¿Dónde vi La escopeta Aquí vi La escopeta Sí Abuela Abuela ¿En serio? ¿Abuela? ¿En serio? Vale Para la escopeta Necesito La llave de diamante Parece un diamante Supongo que Supongo que Ya va Tengo un Tengo ahora Una duda ¿Será que esta escopeta La tengo que poner En la estatua Con la escopeta Para que me dé La escopeta O No sé si me explico Quizá no tiene Muchos Ustedes dirán ¿Pero qué estás hablando? Una escultura Extraña Hecha de madera Eso es todo Lo que dice Ya va Ya va ¿Dónde está? ¿Pero en serio Sigue vivo? ¡Ah! Sí funciona A ver Esto no tiene Ah no Mira Sí, sí Ahí están Los pesitos Del águila No No Esos no son los pesitos ¡Ah! Mira Sí Así Pero así Pero así Sí Joder Ya va Ya va Que se me complica Un momento Así Ajá No Un poquito más Así Ahí No Joder Pero madre Ay Madre mía Del amor hermoso Ahí ¿No? Sky Hunter Vale ¿Quién construyó esto? Pues es una buena pregunta Yo le voy a decir Que me diseñé En mi casa Bienvenidos al programa De mi casa Tu casa Con su anfitrión Alex Mailada A ver Yo no me había curado Al cien por ciento Porque sigo Teniendo manchas De sangre En la cara A ver Padre Bambi Ya sabemos Que en este juego Las chimeneas Tienen su Mira Las chimeneas Tienen sus Mecanismos Secretos Vale Este es Llave De triángulo Psicoestimulantes ¿Para qué sirven? Usa los psicoestimulantes Para encontrar objetos Ah pues muy bien Munición Perfecto No cae mal En lo absoluto Vale Esto parece como Como la cueva Pero que susto Remen La cueva masculina Otra Otra caja con llave Me cago en todo Pero A ver Los psicoestimulantes No los voy a utilizar todavía Diría que lo ha dibujado Un niño Leemos Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia La mujer No lo fue Así que Desaremos Desaremos Exacto De ella 7 de julio 3 Colegialas Están Poder Es un idiota Ah Vale Es como una lista De las cosas que hicieron Ok Vale Deben ser Las víctimas No seas tú El detective Más Detectivesco De todos Ya entiendo Entonces Vale Ok Recordemos que tenemos Una caja Entonces De De estas En el En el área De guardado Vale 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 Ok Entonces Disculpen De verdad Que no lo sabía Hay objetos Que agarremos Objetos Que tenemos Que ver Por todos Lados Para ver Si tiene Uy Uy Ay Esta es la parte A ver Para aquellos Que no Conozcan Cáles son Los monstruos De este Juego No es Solamente La familia Sino unas criaturas un poco chetadas la verdad dime que no me salen aquí si me van a salir aquí oh dios oh dios esas criaturas esas criaturas vale ¿cuántos tiros en cabeza fueron? cuatro ¿no? uno fallé uno si fueron como cuatro oh dios mira me curo vale pero tienen que ser tiros en cabeza para que mueran ok ya comienzan a salir las criaturitas y te agarran por la espalda a traición no es un no usa por aquí el código el código oh que bueno sitio guardado munición perfecto no tengo llave pero que pesados de verdad con las llavecitas ok fragmentos de papel o trozo de papel esos cerdos me están buscando pero a lo mejor es la oportunidad para escapar para salir tienes que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro no si no me lo dices no me lo creo vi uno en la sala de como disección super me cago consíguela es la única forma de salir de aquí muy bien gracias por tu consejo extraño ah mira por aquí hay más me siento raro debe ser esa porquería que me obligan a comer si voy a morir al menos me gustaría luchar hasta el final voy a hacerme con esa escopeta que vi en la sala de recreo gracias por ese like Andy ajá y van a pagar por palo perfecto tienes que salir de aquí te quiero corny besos en el asterisco Travis perfecto bueno ahí corny se llevó sus besitos en el asterisco ya gratis a ver solamente tenemos una bala creo que la voy a mover la voy a mover por el momento chicos me voy a mover por el momento y listo y ahora me vengo aquí a combinar combino perfecto ah oh me cago en la chorra vale yo creo que cuatro botiquines vamos bien eh lo próximo que me craftearé entonces con líquido químico con fluido químico será munición que creo que es lo que más me interesa vamos a guardar eh si sobreescribe todo lo que ok pues vale eh ya sabemos para dónde ir de primero sería la sala la sala de disección subterránea o sea esa puertita de ahí supongo aquí creo que comienza lo chungo bueno lo chungo comenzó hace rato pues pero me refiero a los monstruos estos si 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 ostras 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 de aquí va a salir uno de aquí va a salir uno tiene la ¿de qué va a salir uno? no 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 esta parte no no la quiero la devuelvo de aquí también va a salir uno de todos lados van a salir es que mira ya lo escuché estoy volviéndome loco a ver estamos claros que me van a salir cuando ya esté adentro 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 de todo así que me paso darle prisa qué susto qué susto me lo eché asco toma 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 pero 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 vale eso no fueron eso no fueron cuatro tiros no fueron cuatro tiros vale si fallé pero no fueron cuatro tiros ¿en serio? ¿ya me quedan 17 balas? no 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 No, 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 no. Amigos, creo que voy a flamear mucho en este juego porque me van a matar muchas veces por fallar muchos tiros. Se los advierto. He cogido al tipo que se empeñaba en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo para que no vuelvas a lo que hay. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el incinerador? No, recuerda. 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. 3A y una huella. Travis. Vamos a ver a Travis. Cerrado. A Lara. Está mal. Estoy que me tocan dos veces y me muero. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver si entiendo esto. Tres A y una huella. ¿Sabes cómo abrir el incinerador? Mira, aquí hay algo. ¿Qué es eso que cogí? Tuido químico fuerte. Mecanismo fuerte. Oh, medicamento fuerte. Vale. Munición mejorada de pistola. Vale. Mira, por el momento lo voy a dejar así. Por el momento, por el momento. No quiero gastarme eso todavía. A ver. 3A y una huella. ¿Sabes cómo abrir el incinerador? Es este. Obviamente. Porque es el único que no se abre. 3A y una huella. Supongo que será... Por favor. No me ataque más a nadie. Por esa puerta, a ver. Oh. Tiene pinta de que van a salir muchos aquí. Mira. Mira. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. El party vamos a hacerlo. Vamos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos. Vamos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Corre, corre. Pero, hombre. Dios. No. No. Nada. Que me gasto la munición. Eh. Olvídenlo. Paso. You are dead. Perfecto. Eh. Rint in tire. A ver, a ver, a ver. Con dos nada más ya me follaron el... Creo que voy a tener que hacer la munición mejorada Para ver si eso me ayuda un poco Pero es que tienes que darle en cabeza Y es que tampoco ¡Me cago en su padre! Y es que tampoco es que le das en cabeza Y son exactamente cuatro tiros Tienes que darle en cabeza Y mira, pueden ser como cuatro Como pueden ser también Allison, gracias por ese like Vale, sabemos que aquí me sale el primero Creo que es en la vuelta de esta esquina No, en la vuelta de esta esquina Esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Muerto, eso Vale, vale, vale Ok Esto sería más fácil con la escopeta Y aquí hay otro ¡Hola! Sal, compañero Que te estoy esperando ¡Pero muere! Nada Menos munición que la primera vez Me parece acojonante Menos munición que la primera vez Es que estos bichos están muy chetados ¡Qué asco le tengo! A Resident Evil 5 A ver, también es cierto de que ¿Para qué abro yo esto? Y no hay nada Abrimos, 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 abrimos Abrimos A ver ¿Cómo podemos hacer esta parte? Hay que ser estratégicos Puedo entrar Y antes de que terminen de salir O sea, de aparecer Salgo corriendo para acá Porque creo que tengo más campo libre Aquí No sé si me explico Mira, vamos a hacerlo Vamos a intentarlo otra vez Si morimos, pues morimos ¿Qué pasa? No, hay nada No puedo morir Como hago stream De videojuegos No puedo morir Soy Inmortal Soy inmortal Vale, ya fallamos un tiro ¿Pero por qué no se ¿Pero por qué no se mueve? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ya me he quedado sin cancha Ya me he quedado sin cancha Y todavía me queda uno Me quedan cinco balas para uno Es que fallo muchos tiros ¿Para qué nos vamos a mentir? ¿Para qué nos vamos a mentir? Eso me tiene un poco ¿Cómo te lo digo? Cabreado Hola Te perdiste la fiesta, compañero Como me pinga ¿Dónde está el come pinga este? Este cree que me puede hacer el lío Este jura que me puede hacer el lío ¿Dónde está? Si se metió aquí Me parece acojonante Nada El come pinga ese me quiere hacer el lío Pero lo que él no sabe Es que yo puedo hacer la guarra Voy a guardar Y esto me contaría ¿No? Yo sí Mira, se lo juro Soy capaz de volver Guardo Y vengo otra vez ¿Pero dónde está el come pinga este? Ya salió Ya salió Aquí está No lo voy a ver Porque pierdo tiempo viéndolo Lo va a sacar un poco de ventaja De distancia que digo Pero vamos Nada Nada No quiere No quiere No quiere salir de este cuarto Listo Cabeza de chola Cabeza de chola Y me quedé sin munición Me parece excelente Miren ¿Cómo se los digo? Yo voy a ir a guardar ¿Por qué voy a guardar? Porque sí Porque sé que me van a matar Y me voy a cabrear Por tener que hacer esto otra vez Y no quiero No quiero Estar haciendo una Una y otra vez Lo mismo Así que me la suda Guardamos Listo Es que me Yo sé que me van a matar Porque es que no tengo munición Ya Ahora sí soy un blanco No fácil Lo siguiente Ahora tengo que ir a cuchillo Bueno, creo que Lo crecí en los barrios De petares Rumpa la pastora Un momento que voy a agarrar Esto que no lo había agarrado Vale Ah, pero ya va Ojo Ojo Un momento Combinar Ah, qué buena Ah, qué buena Si tengo munición Tengo 10 10 disparcitos Ah Vale 10 disparcitos 10 disparcitos Para sobrevivir A lo siguiente Que me paso Uy Come pinga Oye Pero esto ya es otra cosa Está claro que no es el único ¿No? Aquí me va a salir otra cosa Yo sabía Yo sabía Que come pinga Este Uh A ver La munición mejorada Es muy mejorada Me encanta ¿Por qué no puedo hacer Solo munición de esta? Cuéntenme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh Perfecto Más munición mejorada Solo lo mejor para mí Porque me lo merezco A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Y estos cabrones no me dejan nada? ¿En serio? Bueno A ver Son monstruos No creo que Es lo correcto No me jodan Que ni tú na Ok Estoy en un bucle Estoy en un bucle No sé What can I do? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí Con calma? Perfecto Vale Vale A ver Prefiero Gastar primero esta Que la mejorada Trixie Trixie Me acabo de echar un susto Con ese sonido Eh Se acabó la pila En el celular Ah Vale A ver A ver Estoy Un poco confundido Será Vamos a ver Vale Esto Llave En esa puerta Eh Posición actual Leyenda mover Vale Grabadora Vale Eh No documentos no A ver Salón principal Creo que voy a tener que utilizar Los estimulantes estos Los psicostimulantes Porque Cuarto de la abuela Cuarto de los niños Cuarto principal El trastero Porque no estoy encontrando Las cosas Y me estoy molestando Mira Se acabó Estimulantes contigo Usa Mira Aquí tenemos Al Ah sí Yo sé que ahí tenemos Algo Me cago en todo Pero Vamos a ver Rápidamente aquí Mira Ahí hay algo Vale Aquí Todos los puntos Están Me cago Se me va a acabar El efecto Y voy a seguir En las mismas Ah es que esto se podría abrir Me cago en todo Esto se podría Abrir Así que asco De verdad Llave escorpión Fotografía misteriosa No tengo Me cago en todo A ver Llave escorpión No la puedo Vale ¿Qué verga es esto? Un cepillo Ah no Gansúa Ahora sí ¿No? Ajá Listo Vale Dios Me cago En la Bershka Amigo Vale Un momento Acabo de utilizar Ah no Vale Todavía tengo esta Gansúa Ok Podría ser Ah no Es que no tengo Pólvora ya Solo puede hacer Medicina No Pero es que Tenemos cinco botiquines No 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 Me la guardo Creo que ninguna llave Una frágil herramienta que sirve para abrir Candados Simple Se rompe con facilidad Aquí creo que tengo que encontrar La llave como tal No abrirla con gansúa A ver Fíjate Tenemos Por lo menos Ya tenemos La La llave escorpión Podemos avanzar en otro En otro caso En otro Por otro lado Después podemos volver aquí A abrir esta puerta Digo yo Un momento Un momentito Que quiero verificar algo rapidito Para ver como Vamos de tiempo Vale Ok Bueno no Después venimos aquí al crematorio Crematorio Vamos a guardar Y a dejar cositas en el Baúl Ok Ok Aquí Vamos a dar cositas como Por el momento Esta foto Movemos la fotito Las balas Esta munición mejorada Esta obviamente no Se va a ir La escopeta Por el momento Si Tengo todo Voy a dejar En el inventario Voy a dejar Dos de hierba No Uno de hierba Porque tenemos cinco botiquines Si Voy a dejar Uno de hierba Uno de hierba El fluido No Lo muevo Vale Yo creo que Esto Vale Vamos a dejarlo así De hecho Tuve que haber hecho Esto antes de guardar Ah ok Dejo Uno de hierba Por si acaso Y tengo que O sea Mira En el caso extremo De que mira Es que no sé Si gastar la ganzúa En esto No sé Estoy en un dilema Mira Vamos a gastar Seguro esto Tenía llave Pero Mira munición Fíjate que no me salió Tan mal Seguro eso Tenía llave Pero bueno Ah que carajo Vale Ya con la llave Scorpion Podemos venir Por ejemplo A esta puerta Esto sería Esto sería El salón principal Esto sería El salón principal Tenemos un salón El salón de guardado Que venimos Sala de motores Sala de trofeos Provisiones Creo que Uh Ya va Cierto Ya va ¿Dónde es que? Por aquí Creo que Donde estaban las La escopeta Esta Era una puerta Scorpion ¿No? Coño No me confundí Esta no es la sala Que estoy buscando Esta no es la sala Que estoy buscando ¿Qué asco? ¿En serio? ¡Oh! ¿Están viendo? ¿Es un lanzallamas? Tiene ¿Qué es eso? Parece un soplado de hojas O un lanzallamas En su defecto No creo que un soplado de hojas Sea un arma Para este juego La verdad Ah mira Pude haber utilizado A ganzúa también Aquí Cierto Pues nada Eh Provisiones No Yo estoy buscando La que estaba La abuela Con El Mira Vamos a hacer lo siguiente Creo que me puedo guiar mejor Por el salón principal ¿Hola? ¿Hola? ¿Es mi? Creo que era por aquí Pero estaba la abuela ¿No? Ah la abuela ya se fue Muy bien Ah verdad Que está en la habitación De las provisiones ¡Uf! ¡Santa madre de Dios! ¿Pero qué le pasa a este hombre? Pero Habérmelo dicho y no vuelvo Habérmelo dicho y no vuelvo ¿Estamos tontos o qué? Te veo Pero ¡Oh! Me da Me da Me da Me molesta Gastar munición en usted Señor La calva Pero Qué pesado de verdad Eso es un pesado Se lo digo en serio Abuela La abuela ya se fue Me cago en la abuela Cierra la puertita ¿Qué dice esto? Estoy cansado de perseguir Por el patio A todos los imbéciles La próxima vez que uno De nuestros invitados Se escape Esconded las cabezas De perro Para que no Puedan salir ¡Ah! Escóndelas en ¡Ajá! Interesante Reloj Del Abuelo De la sala de estar Libro En la sala de recreo La sala de Vale ¿Reloj del abuelo? ¡Ah! La dentadura de la abuela La dentadura de la abuela ¿Qué más tenemos? Vale Perfecto Ajá Querida señora Baker ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo Desde la última revisión Le escribo para comunicarle Que he determinado He terminado De analizar su radiografía Esas áreas oscuras En su cráneo Son estructuras Que Parecen estar Relacionadas Con algún tipo de Moho ¡Qué rico! Un moho cerebral Uy ¿Cómo tocan los Escorpiones? Da grima Las alucinaciones Y los ruidos Que dice oír Está Si los síntomas deben Si los síntomas Se deben A un parásito Púngico Como En The Last of Us Debe Uy perdón Debe ser eliminado Cuanto antes No quiero asustarle Pero vale Perfecto Por favor Venga al hospital Tan pronto como sea posible Vale Crawford Lang Hospital General De Dulby Vale A enterrar el abuelo Creo que no me queda más nada Más que la escopeta Que la tenemos aquí No tiene suficiente espacio Me encanta Comenzamos Podría yo Hacer una Medicina Una de munición Ah no es que no tengo pólvora Parezco idiota Mira Que seis de minicina Creo que sería mucho Mira vale Voy a hacer una Y me curo Que sigue Que están Bienvenido Bienvenido a usted caballero Bienvenido a usted Bienvenido a usted Vale Me curé para nada Que asco de hombre Es usted un asqueroso A ver Me gustaría decir Que sí Pero Es que A ver Después de conocerle a usted ¿A qué? Y no pienso Que hasta Más munición En él Eh ¿Dónde está? ¿Por dónde Me viene? ¿Está rota? No puede ser Vale Sí Entonces tengo que cambiarla Por la que está abajo Eh Mira Eh Señor Ah Míralo ahí Vale Ah Mira Lo que voy a hacer Es lo siguiente Eso es todo Y así aprovecho Paso por aquí Ojo Ojo al dato Ojo al dato Le doy vuelta a esto Abremos aquí Y Tarán Una ganzúa Chavaludo Una ganzúa Vamos Ok Vamos Por la escopeta Vamos Por la escopeta No la puedes coger Porque llevas demasiado Me cago En su padre Tengo que volver aquí Dejar cositas Del inventario A ver Creo que ya sería Hora de estar Encontrando más espacio En el inventario Quizás me lo he pasado Lo más seguro Que sí Voy a dejar Voy a dejar Estos son los Los normales 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 Porque tengo dos normales No entiendo por qué tengo dos normales Pensé que había hecho uno fuerte Pero bueno Vale Necesitaríamos ver Una cosa más Que sería esto Vale Ahora sí No me jodas Que esté en este piso No me jodas Que esté en este piso Señor Ahora sí Señor Quiero hablar con usted Señor Vale Le iba a decir Que era un comepinga Pero Porque se atora A veces No sé La mecánica es medio rara Porque a veces se atora En sitios muy Pero what the fuck Vale Si esto lo dejamos ahí No Abajo No Aquí Zanzu Abajo Esto aquí Esto aquí Ok Esto Aquí Vale Solamente nos quedan dos slots Dos slots En el inventario Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que sí Yo creo que está bien por hoy Mucha Mucha acción Muchos sustos Mucho Mucho drama Con el calcetín apestoso Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que está bien por hoy Mañana vamos a hacer directito por Twitch Mañana sí Porque tenemos tiempo sin hacer directito por Twitch Entonces nada Los espero por allá Si quieren Vamos a hacer directito de Ori and the Blind Ori and the Will of the Wisp Así que nada Los espero por allá Si quieren pasarse Ya saben A la misma hora A las 10 de la noche Se les quiere un montón Y nada Espero que sigan apoyando Las series que estén activas Y que vayan a estar activas Porque se vienen También unas series muy guapas Y obviamente Den su cariño Ya saben Páselo por la descripción Están en redes sociales Están en música De los amores Y si les gusta Compartirme de likes Y nos vemos En el próximo directo Les ha hablado Alex Maylan Y que pasen Feliz noche Sería muy cómico Que en ese momento Entrara el viejo A querer Darme mortadela Pero es que en esta zona No entran Eso sí lo tengo Lo tengo claro Entonces nada Nos vemos chicos No, ya A ver Bueno Cuando quieran Que ya saben Como es esto Con decirles Que el directo El stream El contador del stream Se detuvo En los 22 minutos Ya se podrán hacer una idea No entiendo De verdad No entiendo No quiere cambiar La pantallita Un momento Un momento Vamos a ver Si lo puedo solucionar Venga Venga Aquí Ahora Perfecto Adiós 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 Adiós